En Contexto.com Estoy defendiendo a los artistas callejeros que están siendo embajadores de nuestra cultura pero que son incómodos para el Distrito de Cartagena de Indias lo cual me parece insólito ellos tienen derecho a defenderse y yo estaré apoyándolos El Distrito está simplemente impidiéndoles el ejercicio de su actividad profesional ellos danzan, cantan y muestran la cultura colombiana y el Distrito de Cartagena no desea que ellos lo hagan Esto está sucediendo quizás por desconocimiento de nuestras autoridades culturales o quizás por las quejas de los vecinos del entorno pero cuando uno va a un lugar que es expresión patrimonio cultural de la humanidad debe saber que en esos entornos se realizan unas expresiones en este caso musicales, folclóricas Actualmente somos tres grupos que durante 18 años hacemos la muestra folclórica en las diferentes plazas del centro Somos aproximadamente 100 jóvenes que viven dependemos de esto porque no tenemos otro trabajo y expresamos nuestra cultura para que el turismo nacional extranjero conozca nuestras costumbres y de ahí mantener nuestra familia, nuestros estudios ¿Qué está pasando? Bueno, ahora actualmente está pasando que el nuevo código de la policía no nos permite trabajar, no nos permite hacer esas muestras típicas que nosotros hemos mantenido durante 18 años extranjeros que preguntan por nosotros, que ya no estamos ya hace aproximadamente un mes no podemos agradecer porque ellos dicen que en el sector, en las partes donde nos presentamos estamos criticando a las personas que viven en este espacio